¿Qué es el programa de atención a contingencias? ¿Qué es el albergue? Listo para recibir. Es un albergue que tiene capacidad para 100 personas y ya están listos. Y en el momento que los vecinos lo deseen, las unidades de protección civil o de policía pueden trasladarlos en el momento que lo deseen. ¿Cuánto asciende el fondo? El fondo es un fondo que tiene una cantidad equivalente ahorita inicial de un millón y medio de pesos, pero ante estas circunstancias hay los mecanismos necesarios para incrementarlo. Así que el problema financiero no es la restricción. Ahorita la parte importante después de esto viene todo el trabajo de hacer el levantamiento de las casas afectadas y qué fue lo que se les afectó. Y va dirigido ahorita a ayudarles a restablecer el menaje de sus casas, el menaje básico, empezando por los colchones, siguiendo por la parte del refrigerador, que es lo más indispensable, la estufa, la lavadora. Y podría haber ahí posibilidad de homenaje también para la propia casa. El objetivo de esto es permitirles a las familias restablecer su vida lo más pronto posible. Y al tiempo que estamos haciendo esto, pues los trabajos de limpieza con el apoyo de las brigadas del CIAP para que todos los enseres que se vieron dañados, poderlos... Ay, perdón. Esto es parte de las contingencias. El fondo de contingencia no contempla eso, Nacho. Sí, no. El gobernador, ¿de qué forma también el Estado se une con el apoyo a los vecinos? Bueno, primero reconocerle al alcalde Héctor López, que ha estado muy atento sobre todo esta semana, que ha sido por el municipio literalmente más afectado por las lluvias. Yo reconocerle que ha tomado el liderazgo, que ha aglutinado a los diferentes apoyos, sobre todo con el sistema estatal de protección civil, con el sistema de urgencias del Estado, con las autoridades como esa misma Sedena, en caso de ser necesario. Y siempre ha estado ahí reportando y ha estado comunicado de manera permanente. Desde el domingo, en la noche y el lunes, en la madrugada. Entonces yo le agradezco y le reconozco al alcalde, que ha estado muy atento en ello. Han sido lluvias atípicas, es lo primero que tendría que decir. Ya estamos hablando de esta lluvia de una hora aproximadamente, que fue la parte más fuerte, estoy viviendo toda la noche. Pero una hora, 90 milímetros, os comento que una temporada buena de lluvias en 3, 4 meses son 240 milímetros de lluvia. Entonces la verdad es que sí, fue impresionante. Por otro lado, comentar que también lamentablemente lo que veo es basura en muchos de los casos, que la misma ciudadanía nos puede ayudar también a evitar eso. Tercero, bueno, decirlo, que habrá que tomar medidas de remediación. Y aquí obviamente es APAL, y de prevención. Si tienen que ser aguas arriba o aquí mismo, la necesidad de un colector pluvial. Yo creo que eso es importante, porque comentan que aquí ya son varios años, Héctor, son varios años que se ha venido afectando. No en estas condiciones, pero sí, sí es un riesgo. Entonces, bueno, pues ahí habría que revisar también qué medidas se tendrán que llevar a cabo de manera infraestructura, de la infraestructura, perdón. Y por otro lado, comento el alcalde, lo más importante es que no hay que lamentar el caso de vidas, de vida humana, no hay que lamentar en ese sentido. Y por otro lado, pues decirlo de manera muy clara, está todo el apoyo aquí con el municipio, tiene su fondo de desastres, nosotros tenemos también el nuestro, y que por decir el nuestro es para los 46 municipios del Estado, y en este caso ahí, Héctor, ya sabe todo el apoyo, pues para recuperarle a la gente, ¿no?, su refrigerador, la estufa, la cama, los sofás, no sé, todo aquello que es de primera necesidad y que lo requieren, y obviamente será siempre a través del municipio. ¿Y cuánto se podría reforzar el fondo? Bueno, aquí yo lo que diría es, una vez que tengan ya levantado el censo de manera muy clara, ya arrojará los recursos necesarios, y sobre de ello la verdad es que no va a haber ningún problema. Nada más alcalde, el pronóstico es que sigue habiendo lluvias por la noche, hoy estarán gente de protección civil, gente de seguridad, ¿quién en la zona? Es correcto, pero tenemos activado ahorita el plan para estar supervisando y estar muy atentos las 24 horas del día, el pronóstico que nos da la propia Conagua, el pronóstico que nos da la protección civil del Estado, el propio de Zapal, anticipan que de aquí hasta el fin de semana vamos a tener presencia constante de lluvias, con probabilidades de algunas lluvias intensas, creemos que difícilmente se repiten estas magnitudes en el mismo lugar, así que habrá que estar atentos en otras partes del municipio. Los habitantes decían que es la primera vez que pasa en esta zona, ¿cuál es la solución que les van a ofrecer alcalde con el Zapal en cuestión de infraestructura? Ahorita el propósito de nuestra visita es hacer un diagnóstico, no solamente de las condiciones de los hogares, sino también de la zona, el director de Zapal y a sus equipos técnicos les he pedido que nos presenten ese diagnóstico inmediatamente de la zona. Estamos en la zona de la cuenca del Cerrito de Jerez, la lluvia que cayó, esta lluvia que se refería al gobernador de 90 milímetros, se concentra en esta zona y por las pendientes de la misma zona, pues todo vino a desembocar hacia la parte baja. Así que necesitamos ver estas soluciones, como ya lo dijo el gobernador, arriba, en la misma zona y para facilitar el desahogo. No tendríamos ahorita una respuesta precisa, Zapal está trabajando para poder elaborar ese programa de inversión. ¿Qué reporte tiene de daños en otros puntos de la ciudad de Alcalde? ¿Hay otras colonias donde también...? Hay otras, ahorita en Santo Domingo, que también estaremos visitando y mi agenda se estará modificando para atender estas circunstancias. En la zona rural hay también daños menores, afortunadamente. Creo que el trabajo que se hizo para reforzar el río Turbio ha funcionado muy bien. El trabajo de desasolve de todos los arroyos nos están permitiendo desahogar. Tenemos una superficie muy pequeña, digo muy pequeña, en proporción a la superficie agrícola de solamente 20 o 25 hectáreas de sembradíos que se enviaron anegados, no es nada significativo. Hasta estos momentos creemos que la zona rural está bien. La zona en otros años, el año pasado, en Rancho de la Florida, ustedes recuerdan, tuvimos un problema y este año no se ha presentado en esa zona. Las medidas de prevención que se tomaron parece que están funcionando bien y esperemos que así continúen. Así que ahorita el problema en el municipio lo tenemos concentrado en la parte sur-oriente de nuestro león. ¿Aquí de manera he eliminado daños iniciales que se han registrado aquí? ¿Cuántas casas son las afectadas? Estamos ahorita en esa parte de la cuantificación. Si me dan oportunidad, en unos minutos más que terminen mis compañeros de Protección Civil y Desarrollo Social, desde el levantamiento se los compartimos para no andar después generando cifras que no sean precisas. Alcalde, si me lo permiten, otro tema. Nada más preguntarle, el día de ayer fue una situación complicada nuevamente en violencia en el municipio de León. Una mujer embarazada falleció. Hay un bebé incluso ya lastimado también por impacto de bala. ¿Qué opinión le merece? ¿Cuál es el sentido de la autoridad? Ya que ahora se están viendo hasta niños afectados por la delincuencia. Es muy lamentable lo que ha pasado y lo primero, siempre estaremos muy consternados y preocupados y trabajando para resguardar la vida de las familias. Desafortunadamente vuelve a la causa de este lamentable incidente, sigue siendo el tema de las drogas. Entonces seguimos trabajando en ir a la raíz del problema. Sí, aquí se generó otros aspectos lamentables con una mujer embarazada y con este niño, como tú bien lo dices. Estos personajes no tienen ninguna conciencia y no se atientan el corazón para lograr sus objetivos, pero sigue siendo la misma causa del problema. Es este lucha por el control del territorio. ¿Cuál es el llamado entonces que le dan a los delincuentes? Si bien hay una pugna entre ellos... A los delincuentes no les hago ninguna llamada. No, pero ustedes ya lo habían dicho. Hay una pugna entre ellos, pero están lastimando a inocentes en ese sentido. Sí, nosotros estaremos. Y aquí agradecerle al señor gobernador, al secretario y al procurador, junto con la Procuraduría General de la República y con la Policía Federal y con el Ejército, que traemos más estrategias, tenemos más acciones y operativos para dar con estos responsables. Gobernador, ¿habría un refuerzo por parte del Gobierno del Estado en materia de seguridad para Dios? Lo estamos haciendo y es permanente la coordinación. Ya tenemos un buen rato y en ese sentido no vamos a dejar solo. Aquí todo el apoyo y todo el respaldo para el municipio, y obviamente con el alcalde. En ese sentido sí lamentamos también. Lamentamos sobre todo que no se respete la vida de estas personas. Pero bueno, ahí nuestra tarea y nuestro compromiso es seguir, seguir atendiendo de manera directa, pues sobre todo este fenómeno que tanto daño nos ha venido haciendo. E insisto yo, no impunidad, no impunidad, no la puerta giratoria. Muchos de estos, les garantizo, es gente que ya ha pisado la cárcel. No pueden andar en la calle. ¿Ya le dijeron cuándo viene la gendarme? ¿Cuándo llega este refuerzo federal, gobernador? No han comentado de verdad. Voy a estar hablando con el secretario de Gobernación nuevamente. Yo espero que no tarden en lo que han ofrecido siempre, de tener aquí los 600 gendarios. Gracias. Gracias.